...John Kelly, con quienes diálogos sobre los acuerdos alcanzados en una reunión previa con sus contrapartes de México, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El encuentro se dio poco después de las 13.30 horas en la residencia oficial de Los Pinos. Al encuentro asistió también la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la República, déjeme...